¡Hola! Soy Super Mask y junto con mi amigo Pandim Crea te voy a contar quién soy yo. Desde que llego al virus a la Tierra, estoy de moda en todo el mundo. Salgo en la televisión, en la radio, en los periódicos y en el Internet. Toda la gente me busca. Puedo ser de diferentes colores, tamaños y variedades. Y estoy al alcance de todos porque también soy sencilla y asequible. Soy muy real. No soy de ciencia ficción, aunque mi nombre puede aparecerlo. ¡Super Mask! No puedo volar, no lanzo rayos y no me hago invisible. Pero soy capaz de crear una barrera infranqueable contra el virus que ningún otro superhéroe puede lograr. En cualquier país del mundo, para ir a pasear, en el trabajo, en el autobús, en el parque, incluso en el colegio. Todo el mundo me lleva. Aunque cubro la boca, puedo reconocer tu sonrisa debajo de mí. Mirar a los ojos ahora es más importante que nunca. Los niños siempre se sienten seguros y muy importantes cuando me llevan con ellos. Y a mí me hace muy feliz que me lleven y cumplan mis normas. ¡Ah! ¡No les he dicho! Es fundamental llevarme cubriendo boca y nariz y así no perderé mi poder. Nunca jamás me lleves en tu brazo o en tu barbilla, ni debajo de tu nariz. Necesito tu colaboración. No me retires por nada del mundo. Prometo luchar con todas mis fuerzas contra el virus y no dejar que te contagies siempre y cuando hagas lo que te digo. ¡Llévame siempre contigo! ¡Soy Super Mask! ¡Soy Super Mask! ¡Soy Super Mask! Gracias por ver el video.